Shkeren, BTS tiene la oportunidad de reescribir la historia del K-pop una vez más. El 16 de noviembre, el grupo masculino de 7 miembros fue nominado a dos categorías en la 65ª entrega de los premios Grammy. Incluso ganaron una de las nominaciones con una canción en coreano. BTS está nominado en la categoría de Mejor Interpretación de Duo, Grupo Pop por su canción de colaboración con Coldplay, My Universe. También fueron nominados a Mejor Video Musical con la canción principal Yet To Come de su álbum de antología, Proof, que fue lanzado en junio de este año. En años anteriores, BTS ha sido nominado a Mejor Actuación de Duo, Grupo Pop con sus éxitos Dignamity Butter. Incluyendo My Universe esta vez, BTS ha estado en la misma categoría durante tres años seguidos. Además, su canción Yet To Come es la primera canción en coreano de BTS en ser nominada a un Grammy. BTS es el primero en la historia de la cultura pop coreana en ser nominado a los premios Grammy durante tres años consecutivos. El grupo demostró una vez más que donde quiera que vayan es la forma de hacer nueva idea.